Chambuí, Pipi, Enllatera, Guantánamo Todos ya fui orientales que me han llevado a La Habana Se le pide a la revés el 21 de mayo Y a Juan Formel, el Guarares de Pastora Se le pide a la revés el 21 de mayo Y a Juan Formel, el Guarares de Pastora Oriente reclama ahora a la revés y a Juan Formel Oriente reclama ahora a la revés y a Juan Formel Todos ya fui orientales que me han llevado a La Habana Todos ya fui orientales que me han llevado a La Habana Se le pide a la revés el 21 de mayo Y a Juan Formel, el Guarares de Pastora Se le pide a la revés el 21 de mayo Y a Juan Formel, el Guarares de Pastora Oye, tú, Chambuí, Oriente reclama Oye, tú, Chambuí, hoy voy a Parrandiaco Ahí yo quiero gozando, hoy Oriente reclama, hoy voy a parrande. Hoy yo quiero gozando, hoy sanguícero baile, hoy voy a parrande. Hoy yo quiero gozando, hoy sanguícero baile, ahí voy a parrande. Ahí chiquitita, ahí yo quiero bailar con, ahí sanguícero neto, hoy vamos a gustar. Chucho, Valdés Pancho, Amá Recero Mayor Chucho y Pancho aquí, tocando el fecha Ay qué rico Chucho y Pancho aquí, barrateando una nota Oh mira Chucho y Pancho, ahí ya baila dos rambo Sí mira Chucho y Pancho, barrateando una nota Oh mira Chucho y Pancho, ahí barrateando una nota Ay yo quiero bailar Chucho y Pancho aquí, Chucho y Pancho ya está llegando A tocar en el sant Chucho y Pancho aquí, porque le muere reclamas Lleva a que baile un chancho aquí Cumbianista de noche en el sin tercero Me byla un mes ojalá Lleva a que blancho aquí Chiqui chica mira Chiqui chica yo piti Hay pa' randeando nena Ay mira chiqui chico Ay mamá de piso Y mira nena Hoy mira chiqui chico Hoy pa' randeando rango Hoy mira chiqui chico Ay chiqui chica mira Ahí como dice Ahí como dice